en el siguiente vídeo vamos a describir cómo se diseñó el libro arañas arácnidos arañas que ya está publicado en el proyecto y cartes y libri en el apartado ciencia naturales tal como lo ven acá este es el libro aquí tenemos la portada vamos a ver cómo se diseñó la portada resolvemos la página de la portada tiene un fondo que es el que trae por defecto el libro base este recordemos que en mi libro es el que trae por defecto el libro base que está aquí el logo de escartes título de la obra y libro interactivo lo que hemos hecho es poner una imagen acá en este cuadrado es un cuadrado de 582 píxeles de la de largo o de lado y si estos son 582 al tener 640 de ancho la página entonces esta franja es de es de 58 píxeles es lo que hemos puesto acá observemos este contenedor tiene el siguiente estilo un ancho de 582 una altura de 582 la imagen que la tenemos en una carpeta gif es una imagen animada cuadrada con un tamaño de fondo de 582 por 582 y la posición absoluta a la izquierda 58 o sea que se va a posicionar 58 píxeles más allá del borde de la izquierda entonces eso nos hará poner la imagen en este cuadrado tal como aparece acá entonces es una manera de diseñar las portadas luego vendría el título de la obra y lo que queramos poner en esta franja inferior muy bien luego viene aquí los créditos de del libro el contenido aquí en el prefacio observen que hemos puesto unas listas con esta imagen este es un icono que descargamos desde desde acá desde platicón punto es aquí hemos consultado por araña si descargamos uno de estos iconos que son los que están adornando en este momento esta lista igualmente hemos usado las referencias bibliográficas estilo vancouver de todos los artículos que hemos consultado aquí aparecen también estamos usando hiper enlaces como el de la el catálogo mundial de de arañas que tienen en total 132 a la fecha 132 familias de arañas aquí hemos usado un fondo para la página del lado derecho ya sabemos cómo usarlo vamos a ir a la página 9 observemos esto fue lo que vimos en una sesión anterior en la etiqueta div de cada página class page hemos puesto un fondo de imagen que es una avispa miremos dónde está es esta avispa que está acá en la carpeta imágenes observemos que tiene un tamaño de de 710 x 1080 es diferente al tamaño que tiene la página que nosotros tenemos una página de 640 x 825 igual se puede editar a través de un editor de imágenes de tal manera que quede este tamaño pero no hay ningún problema como lo habíamos dicho la imagen puede ser mayor al tamaño de la página ojalá en forma proporcional o si no se presentará alguna distorsión en este caso la distorsión es mínima observamos que el el opistosoma el opistosoma son los que algunos erróneamente en las arañas llaman abdomen esta parte de acá aquí es más delgado mientras que aquí en la página aparece un poco más grueso entonces este es el opistosoma y esta parte de adelante es lo que se conoce como el prosoma aquí hemos usado imágenes tipo banner por ejemplo en esta página al lado derecho y en esta página al lado izquierdo como se hace eso observemos aquí en la página 10 utilizamos el mismo fondo background image el fondo de imagen donde está la imagen que es esta intro 1 la que vemos acá en este caso si la hemos configurado para que tenga una altura de 825 y tiene un ancho aproximado de 200 es ancho de 200, 825 y ya la posición la hemos modificado de tal manera que se corra hacia la derecha 440 píxeles y eso fue lo que se hizo acá recordemos que son 640 píxeles de ancho de la página como el ancho del banner es de 200 debemos correrlo 440 igualmente para el caso de los párrafos que en este caso pues no pueden ocupar los 540 píxeles que normalmente utilizan de si tenemos aquí 200 nos quedarían 340 y si dejamos alguna margen hemos puesto un ancho como vemos acá de 350 ahora si queremos tener el mismo tamaño de estos 50 píxeles acá realmente debimos haber puesto un ancho de 340 pero igual queda bien diseñado miremos en este caso como se presentaría con igual ancho izquierda y derecha aquí tenemos una imagen que es importante que la miremos puesto que muestra la complejidad morfológica que tiene la araña observen toda la estructura de la araña aquí en el opuestosoma se encuentra el corazón los intestinos el pulmón y en el prosoma están los ojos normalmente las arañas tienen 8 ojos hay algunas de 6 ojos nuevamente una imagen de fondo acá aquí ya empezamos a utilizar algunos objetos interactivos esta es una presentación interactiva que pueden descargar o usar una vez descarguen el libro del proyecto y cartes y libre otra novedad en el libro es que estamos utilizando imágenes flotantes tal como lo vamos a ver en la próxima sesión del curso pero con algo adicional y es que también flotante hemos puesto la etiqueta pick caption para que nos ponga la información de la imagen como lo vemos acá figura 1.1 y el texto descriptivo figura 1.2 y el texto descriptivo también es muy importante cuando usamos imágenes que pongamos los créditos y siempre procurando que sean imágenes de uso libre de dominio público o al menos con licencia Creative Commons tal como está acá esta araña que es la araña de seda dorada aquí está el enlace de donde se descargó la mayoría de las imágenes las estamos descargando de iNaturalist y entonces vemos que aquí tiene los créditos entonces eso es muy importante para el caso de uso de imágenes y también de videos y en el caso de videos hemos utilizado dos formatos de video observemos acá lo tenemos dentro de una etiqueta figure aquí está el video aquí para este caso hemos utilizado una escena de descartes para encapsular el video todo ello porque este video tiene audio nos hemos encontrado que cuando usamos el otro formato que es con la etiqueta video en algunos navegadores como en el Firefox se reproducen automáticamente creándose un audio de tal manera que cuando yo estoy leyendo algo anteriormente ya ese video empieza a reproducirse entonces para evitar eso hemos utilizado una escena de descartes que me permite abrir el video haciendo click sobre ella entonces ese formato lo vemos acá es este interactivo objeto interactivo clase interactiva y lo pueden también utilizar ese modelo hemos incluido algunos o algunas actividades lúdicas en este caso un puzzle giratorio más imágenes todas con sus créditos nuevamente van a verticales como el que vemos acá los videos también los podemos poner flotantes en un párrafo tal como está este este si tiene ya un formato tipo etiqueta video como el que vemos aquí en la página 26 aquí lo ponemos a flotar lo vamos a ver en la próxima sesión del curso como ponemos a flotar videos o imágenes también muy bien aquí hay otro objeto interactivo es otro puzzle pero diseñado con una plantilla para libros que próximamente estaremos publicando plantillas para uso exclusivo en libros de tal manera que tengan esta orientación vertical aquí está el capítulo 2 está la familia salticide es muy importante este idai este idai significa familia esa terminación pero no se lee idai se lee id o sea salticide esa es esta familia es bien interesante otra imagen son arañas muy bonitas aquí está una otra presentación interactiva se alcanzan a apreciar cuatro de los ocho ojos una imagen compartida en dos páginas que ya también lo vimos en una sesión anterior otro video esta imagen de fondo es de 640 por 825 con una transparencia aquí en este lado superior izquierdo de tal manera que podamos poner un texto allí más imágenes compartidas otro puzzle giratorio que nos permite conocer otras especies de esta familia otra presentación interactiva aquí lo importante es observar que todas las arañas que hemos visto hasta acá son arañas muy pequeñas como lo muestra esta foto pues realmente son arañas pequeñitas las vemos aquí grandes simplemente porque las fotos han sido ampliadas pero la mayoría de las arañas de este libro son arañas pequeñas excepto las de los dos últimos capítulos la familia laicocide nuevas presentaciones interactivas otro tipo de imagen de fondo compartida en dos páginas nuevamente una imagen flotante solo que aquí le pusimos curva a las esquinas es esta imagen observemos que en el estilo hemos puesto este borde de radio de 40 píxeles eso también se puede poner en porcentaje muy bien otro video flotante imagen compartida otro estilo de presentación interactiva ya en este caso es animada modelo que también pueden descargar y utilizar este es otro estilo también animado más puzles giratorios capítulo 4 observemos que las arañas tienen sus ojos dependiendo de la familia y la especie en diferentes posiciones por ejemplo esta del lado izquierdo que tiene 6 ojos la mayoría de las arañas vienen con los 8 ojos hay algunas que solamente tienen 6 otro video todos los videos los podemos ampliar cuando lo deseemos esta es una araña bien bonita observemos como tiene su pistosoma de pronunciado con respecto al prosoma y todos a su vez son videos que hemos descargado de youtube y solamente hemos presentado unos cuantos segundos de la araña por ejemplo este fue descargado y acá tiene 6 minutos de duración pero de esos 6 minutos solamente hemos capturado unos 15 segundos que son creemos son suficientes para ver la araña más imágenes de fondo esta es la araña cangrejo es bien interesante observemosla acá capturando una mariposa una araña que es bastante temida es la famosa viuda negra es muy temida es muy peligrosa pero muy linda la condenada aquí la vemos es de la familia Teridide por qué se llama la viuda negra eso pues tiene ese nombre porque la araña la hembra luego de aparearse con el macho lo devora y obviamente al devorarlo pues queda viuda aquí una araña muy linda que es la araña carita feliz usenme la carita feliz acá más arañas carita feliz mirémosla aquí abajo nuevamente la araña viuda negra en este caso además de viuda bien negra más imágenes más fotos de la viuda negra aquí hemos utilizado un interactivo que ya no es con el editor Descartes JS bastante interesante que muestran una especie de puzles varias fotos se fue descargado de la página CodePen que permite algunos no todos poderlos descargar usar y obviamente dar los créditos normalmente vienen con licencia MIT nuevas imágenes de fondo aquí utilizamos el ahorcado para reconocer algunas especies de esa familia el capítulo 6 aquí ya entramos a ver las hermosas tarántulas realmente son hermosas la mayoría de ellas son no son peligrosas incluso se usan como mascotas como la que vemos acá esta es muy linda con unos colores bonitos esta es otra más fotos de tarántulas esta azul cobalto es espectacular aquí usamos también otro interactivo que que mostramos en una de las publicaciones en la última publicación de la revista de la red educativa digital descartes que nos permite hacer este tipo de ampliaciones más puzles giratorios que hay una araña que es propia de de un parque ecológico que tenemos aquí en Medellín en en piedras blancas es el parque arbi al cual se puede llegar a través del metro cable allí hay una gran diversidad de fauna y flora y entre ellos está la única araña digamos endémica del departamento de antioquia que se ha llamado la araña aguapanel arbi es otra tarántula y terminamos el capítulo siete con otras arañas destacadas como la araña mariquita la araña violinista también muy temida es peligrosa igual observen que es observen que es pequeñita aquí cuando la están observemos que realmente es pequeña pero muy peligrosa pero más peligrosa que esa está la reclusa chilena para nuestros colegas chilenos esta es de digamos de de este género es la más peligrosa más peligrosa que la araña violinista o digamos más venenosa aquí podemos ver el efecto de la picadura de esta araña esto es al principio si hay un descuido si no hay un tratamiento esto puede generar grandes problemas úlceras o ciertas necropsias que producen un gran daño la araña mariquita hermosa esa araña pequeñita como la vemos acá por eso decía que la mayoría de las arañas de este libro son arañas pequeñitas muy bonitas y aquí tenemos la bananera con ella tengo alguna experiencia y es que cierta vez estábamos en un municipio del oriente antioqueño y por ahí tipo una dos de la mañana nuestro hijo se acercó a la habitación donde estaba con mi esposa a decir que dormía con nosotros le preguntamos por qué y nos dijo que en la habitación de él había una araña bananera fuimos a verla y efectivamente era una araña como la que ustedes ven aquí en pantalla pues yo en ese momento de araña sabía muy poco pero entendí el temor de mi hijo porque él es aficionado a los arácnidos en este caso no en vano es coautor de este libro pero más adelante entendí el por qué su temor la araña más venenosa del mundo esa es la araña bananera con comprensible su susto y el por qué se fue a dormir a nuestro cuarto la araña pescadora interesante pues aquí como les digo lo vemos en tamaño grande son pececitos pequeños la araña tampoco es grande pero es espectacular ahí se zambulle para para pescar otra araña pescadora la araña cangrejo gigante pero recordemos que la mayoría de las arañas son pequeñitas y la llamamos araña cangrejo gigante es porque comparada con las otras arañitas es muy grande aquí más fotos de esa araña y terminamos con las arañas imitadoras de hormigas que también es algo espectacular existe prácticamente en todo el mundo tal como lo muestra aquí la foto tiene unas características especial para ello voy a abrir lo podemos pasar barra por barra tipo barras o tipo persianas lo interesante de estas arañas imitadoras de hormigas es que lo que hace es recordemos que tienen ocho patas las dos patas de adelante las levanta simulando una una hormiga tal como lo vemos acá observamos la arañita acá es una araña pequeña en fin ya luego tenemos la bibliografía consultamos bastante bastante artículos de investigación artículos científicos más de 30 artículos que se suman a las páginas web a los sitios web a blogs y a otra información que se consultó para construir este libro aprovechen el libro tanto para el conocimiento de este tipo de arácnidos como para usar algunos recursos que empleamos para su diseño eso es todo hasta pronto y lo m m m m m m m m Gracias por ver el video.